Viajar con Fabi ¡Va a viajar con Fabi! Bienvenidos a viajar con Fabi Viajar con Fabi Viajar con Fabi ¡No te preocupes! Viajar con Fabi ¡Hola! Bienvenidos a viajar con Fabi Ahora vamos a visitar el castillo de Carl Furke Se encuentra aquí Este castillo fue construido en 1177 y se encuentra en el condado de Antrim. En la antigüedad, este pobre castillo fue asediado por ingleses, escoceses, irlandeses y por franceses. Vamos, que le dieron de hostia por todos lados. Y en la Primera y Segunda Guerra Mundial fue una guarnición militar. Y esta es la primera parada de un tour que hemos hecho hasta el norte de Irlanda del Norte para poder ver lo más importante, que es la Calzada del Gigante. Recomiendo que hagan este tour porque cuesta unas 30 libras, vale la pena y vas a visitar muchos rincones de donde se filmó la famosa serie Juego de Tronos. Seguimos. Y ahora hemos llegado a un porto pesquero muy pequeño, muy típico y muy bonito. Y mirar la historia que tiene este rincón. Bueno, ahora les voy a mostrar unas escaleras que salieron en la película Juego de Tronos. Yo no lo he visto, lo siento, no he visto la serie. Pero bueno, está justo aquí detrás. Bueno, resulta que en la serie hay un momento que esta actriz aparece en estas escaleras. No te puedes imaginar la cantidad de gente que hay viendo este lugar y haciéndose fotos. Vamos, esta serie ha traído muchísimo dinero a todos los sitios por donde se ha grabado. Aquí podéis ver un cartel conmemorativo donde dice que fue donde se grabó ese momento de la serie. Y seguimos más para el norte. Y ahora vamos a visitar otro lugar increíble. Bueno, ahora vamos a ver una cueva que dicen que tiene millones de años. Se encuentra justo aquí en la costa. Y bueno, hay que caminar un poquillo, unos 10 minutos, y llegas por este camino a una cueva. Creo que también aquí se ha rodado parte de la película de la serie de Juego de Tronos. Yo como no la he visto. Y bueno, les digo que después de hacer este tour tendré que ver la serie Juego de Tronos. Porque vamos, la cara de pasmado que tenía yo era increíble. Todo el mundo diciendo, ahí, ahí, ahí es donde grabaron. Pero yo ni me enteraba. Lo que sí hay que reconocer es que los lugares son maravillosos. Increíble. Esta gente ha encontrado lugares espléndidos para poder grabar esos momentos. Y otra cosa importante. En cada lugar que se grababa parte de la serie, era un dineral que entraba al pueblo. Y una popularidad increíble. Porque a partir de ese momento, todo el mundo viene a visitar esos lugares. Vamos, es como que te toque la lotería al pueblo. Y esta cueva no solo es visitada por fans de la serie Juego de Tronos, sino que también es muy visitada por espeleólogos y geólogos. Porque es increíble la variedad que hay de roca y cómo se ha transformado en tantos años y años que lleva esta cueva. Bueno, ya nos vamos al lugar estrella, que es la calzada del gigante. Una de las recomendaciones es ir por el camino de la derecha, subir una cuesta y vas a ver estas imágenes increíbles. Gracias a Patrick, que nos dio el consejo de tomar el camino de la derecha, poder contemplar todas estas vistas y luego bajar por unas escaleras alucinantes, que vais a ver qué pedazo de escalera había que bajar. Y aquí vamos, camino para abajo, escalera. Se tarda un rato, pero vale la pena ir para abajo y no tener que subirlas. Bueno, seguimos bajando. ¿Cuántos pasos, Maggi? 160. ¿160? Creo que... Unos 160 escalones hemos bajado. Es recomendable subir y luego bajar los escalones. ¿Veis lo que le digo? Es mejor bajar todo esto que tener que subirlo. Entonces haces el circuito al revés. Empiezas por arriba, bajas esto, vienes aquí a este sendero que estamos haciendo nosotros ahora y vas a llegar al lugar turístico, que es ahí. Bueno, ya queda poco para llegar a las columnas estas famosas. Madre mía. Yo no sé la gente que ha subido por las escaleras y hay que estar muy loco. Porque te lo dice el mapa, que lo mejor es empezar por arriba y bajar, que tener que trepar todas esas escaleras. Bueno, la cara de la gente era un poema cuando llegaban arriba. Sí. Y bueno, esta es la calzada del gigante. Es un patrimonio de la humanidad y se calcula que hay unas 40.000 columnas de basalto. Tiene unos 60.000 años de antigüedad y es un enfriamiento de la lava. Cuenta la mitología, la leyenda, que esta calzada la creó un gigante que se encontraba justo aquí en Irlanda del Norte y que quería enfrentarse a un gigante que había justo enfrente, en Escocia. Este gigante se llamaba Finn McCull. Creo que se dice así. Y bueno, él creó esto. Pero es increíble la historia que tiene esto. Y bueno, es parte de la mitología celta. Tuvimos mucha suerte porque no llovía. Eso es algo muy importante que si vas a visitarlo, estate atento que no sea un día de lluvia porque vamos, no lo vas a disfrutar y además corres el peligro de pegarte un patinazo y quedarte de culo ahí en la famosa calzada del gigante. Y luego de ver este bonito lugar, seguimos, seguimos ruta. Bueno, ahora vamos a un lugar que también salió en la serie de Juego de Tronos y que es un lugar bastante bonito, un paisaje natural muy guapo. Vamos a verlo ya. Y este es el camino donde se grabó también una secuencia de la serie Juego de Tronos. Esos árboles son centenarios. Bueno, estamos aquí en el lugar donde se grabó ocho segundos, creo que fue. Bueno, aquí está un frío de cojones, un viento, pero bueno, la gente muy contenta. Es increíble la cantidad de autobuses y la de gente que trae toda esta saga de Juego de Tronos. En este lugar solo se grabaron ocho segundos. El suelo lo hicieron con grass, con césped. Bueno, es increíble el dinero que mueve la serie Juego de Tronos. A 200 metros, tienes todo ese mogollón de gente que viene a ver la arboleda de Juego de Tronos. Vamos, que este hombre no se aburre con la cantidad de autobuses y de turistas que vienen. La casa no está mal, ¿eh? Para vivir. Bueno, yo espero que te haya gustado el vídeo. No te olvides de suscribirte, déjame algún comentario y nos vemos en otro vídeo sobre Belfast y sus rincones. Bye, bye.